Para nosotros es tremendamente importante la entrega de estas viviendas porque ya son 11 años de espera para 60 familias que pasaron por momentos muy difíciles pero que ya están aquí ya llegaron al final de sus sueños y hoy en día lo único que queda es proyectarse Del solo saber que lo iban a entregar hoy en día a nuestro departamento estaba muy emocionada, así como eufórica, lloré, llamé a medio mundo Yo diría igual porque ya estoy feliz, muy feliz Un apoyo fundamental el techo para nosotros porque cuando nosotros veíamos que esto se caía, se destruía ahí estuvieron el techo guiándonos siempre, diciéndonos vuestras chiquillas vamos adelante Que por fin tan preocupados por la gente, que somos los que hemos vivido en toma, los que hemos arrendado Que gracias y feliz porque por fin voy a tener lo que yo he querido ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!